1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 El mambo fino de tu nube, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia a la cumbia, es un ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar, este ritmo mexicano Muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole Chucho Ponce es tu cuña Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Y suena amor, jugo Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole Y suena amor, ganando de guacamole Y suena amor, el ritmo de guacamole Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8